¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy preparando Me lo mate con el pran ¿Tienes munición ligera? Sí, aquí te dejo 46 y voy a agarrarme otra cosa Porque no traigo balas de pequeña Entonces no Puta, ok, más tiempo Confiamos en Mastin, confío en Mastin ¿Para uno? ¿O se murió de golpe? No, falta uno, creo Tengo miniscuos, tengo un chingo Yo también traigo un buen Creo que traigo un buen Deja, no, deja tiros por ser compañero Aquí hay una fiesta del culo Voy a curarme Con esto Granada, esto Agarro una bendita más y vámonos No, sí, le faltaba uno Sí, porque lo ejecutaste Vámonos Mira, ahí pesado 40 de pesado Ahí llevo 240 Onda ¿Hacia dónde es? ¿Hacia allá atrás? Ah, pues por acá Vámonos Uy, qué gancho más bueno Su compañero Onda ¿Hacia dónde habrá caído? No sé, a lo mejor ahorita regresa y va por las chapas ahorita O sea, las pudimos haber campeado Ah, pues no Si hubiese una mira por dos o algo así Era francotirador Tengo una mira No, pero para la Nada más, no me he hecho ¿Para? Uno Exploremos por aquí Oye, tú pusiste la tirorisa hasta allá Y así de Siempre, siempre Te quedo a trabajo Siempre me la pones si voy arriba o ya cuando voy hasta adelante, digo que es el momento y digo que... Es que siempre voy hasta adelante con... de mi contra, como corran chingas. No me gusta la más, tipo, ahorita que tenga la oportunidad la voy a cambiar, güey. ¿Inseguridad? Sí. Hay que pegue catorce. Aquí, aquí, aquí. Hay vigilancia, aquí. Están muy tocados. El compañero, el compañero se lo hace que creo porque tengo un problema de vacío. Ya bajaste dos, 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 no está faltó uno. Atención, me están disparando. Granados de defensa. Me disparan, amigos. Eliminamos a todo el pelotón. Te junto, te curan, y yo voy a intentar cambiar las pilas. Ok. Sí, eres genial. Muchas gracias. Recargando mis escuelas. Y eso que yo creo que le rompí todo el escudo al... ...puñetas este del... ...del otro güey. Ay, mira aquí, mira. Y hay una mira, medio alcance. El anillo está cerca. Un minuto más. Evo escudo, Evo escudo, Evo escudo, ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, evo escudo? No, ¿verdad? No. Si hubiera estado en morado. Ahora necesitas. ¿A quién dejase su cuerpo cada que cuando le cayó la granada lo mató? Al Bloodhound, güey. Al Bloodhound porque fue escudo morado contra escudo morado, güey. Pero el Bloodhound por su afán de venirme a rematar en lugar de irnos a curar los dos. El güey me llegó y me empezó a disparar y lo bajaron. Se bajó ahí con la... Con la granada. Con la granada. O sea, su afán de quererme, este... Rematar, por si se le costó, güey. Hay que asegurarnos que nos venga nadie hacia abajo y ya nos vamos. Sí, es lo que también estaba. Pensando... Te imaginas que pudieras transportarte hacia el hielo, o sea, cambiar de... ¿De lugar? ¿De posición? Ajá. No, lo destroza luego luego. No, pero imagínate, lo avienta. Para hacia un lado y... Ah, que tiene gente. Para un lado. Y si te están bajando vida, cambia tu cuerpo, por así decir. Necesito munición pesada. A ver si el compañero tiene. Vamos a darles señuelo por libre. No, nada. No, nada. Nada. Ahí burns tú. Escucha tu juego, escucha tu juego. ¡Salió brincando mi ese! Aquí. Y a la derecha, y a la derecha Primero por uno Bien multico Estos no creo que salgan, ¿eh? Estos no creo que salgan, ¿eh? Hay una ventaja La contacto con la miranda Eso es lo que hay que hacer No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Aquí conmigo, conmigo, conmigo Aquí conmigo, conmigo, conmigo Bueno, bueno Música Muy bueno Super bien, super bien Casi lo no me dan Casi lo no me dan